Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Ervingsson y en nuestra sección del día de hoy de Cuénteme el Libro vamos a hablar de Paradiso, de José Lezama Lima. Comenzamos. Se ha dicho que Paradiso no tolera resumen, por eso es insuficiente calificarla de barroca saga familiar en la Cuba de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, centrada en la figura de José Semí, la historia de sus padres y el relato de infancia y adolescencia y de la relación con sus amigos Fosión y Frontesis constituyen un mínimo y van con el género novelesco tradicional. Todo lo demás excede este marco, los personajes de nombre simbólico parecen arquetipos que se mueven en la eternidad, lo sensual, lo imaginario y lo intelectual, lo abstracto y lo concreto, lo verosímil y lo inverosímil que se entremezclan continuamente. Numerosísimos relatos intercalados y verborreicos, despreocupados del fin y la biografía, entrecortan toda esta narración, a menudo ésta se transforma en coloquio platónico en el que se analizan con detalle cuestiones como la homosexualidad, la literatura o la filosofía de Nielsen, temas que alimentan también por otra parte el lado más anecdótico de esta obra. Ahora bien, en cualquier momento los personajes o el narrador que se inmiscuye en la materia e involucra irónicamente a nosotros los lectores, encuentran ocasión para elaborar vertiginosas asociaciones fantásticas e hipercultas, porque el verdadero protagonista del libro es un idioma hecho naturaleza, magma metafórico que quiere traducir la esencia de la realidad, la lectura se convierte así en perturbadora ceremonia de participación verbal e imaginaria con cada una de las proposiciones de un libro absolutamente fuera de lo común. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos escucha en Cuba, muy especialmente a la gente de Ciego de Ávila, es una región que está en el centro de Cuba, Cuba es como un choricito, como un chorizo largo que ocupa entre lo que es la isla de Bahamas al norte, las islas Caimán, al sur Jamaica, al oriente está Haití, y al poniente nos tienen a nosotros con el punto más cercano que es la zona de Cancún, en Quintana Roo. Quiero mandar un abrazo muy especial a la gente, a estos lunares de Ciego de Ávila, si tú nos escuchas en otra región, de allá de Cuba, siendo que tiene muchas provincias, pero en la provincia de Ciego de Ávila es donde nos han dicho que nos escuchan, si tú nos escuchas en otras regiones, me gustaría mucho que nos dejaras en los comentarios de dónde nos escuchan, qué te parece este libro del cual acabamos de hablar, tus impresiones o tus intenciones, por decirlo de algún modo, de leerlo o de haberlo leído. y pues nada, nos escuchamos en la próxima, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!